Hola, soy Tony. Y yo soy Fernando. Y seguro has escuchado la expresión tras bambalinas, pero ¿sabes a qué se refiere ese término? Pues no te preocupes porque en esta ocasión vamos a hablar del proceso de producción de una obra de teatro, ambiente en el que se utiliza esta expresión. Estamos en... ¡Factor joven! ¿Ustedes saben de dónde viene la expresión tras bambalinas? No. Posiblemente de las obras de teatro, es donde se... Bueno, donde se hacen las obras, ¿no? Obviamente. Sé que cuando estás en un escenario es detrás del escenario como un tipo camerino o X cosa. No sé, supongo que del teatro o algo por el estilo. No. No. No, ni idea. ¿De teatro? Sí, de atrás de las cortinas. Pues yo supongo que del... Como del teatro o algo así, ¿no? No, ni idea. Vendría siendo como... Más que nada todo lo que se refiere detrás de todo lo que pasa antes de salir a escena, cómo los actores se preparan, el vestuario y demás. Eso vendría siendo tras bambalinas. Con la ayuda de Irán Molina, director y autor de la obra infantil Asimov, descubriremos de dónde viene la expresión tras bambalinas. Además, conoceremos al personal que está detrás de una puesta en escena. Para la introducción, ¿tú me podrías decir de dónde viene la expresión tras bambalinas? Esa parte ahí arriba son las bambalinas, ¿no? Y todo lo que sucede tras bambalinas, pues es lo que pasa detrás de las bambalinas. Eso es como decir, como si los secretos, ¿no? Que pasan detrás, ¿no? Lo que la persona no ve comúnmente más que la gente de teatro. La verdad es que el teatro es una empresa, es un trabajo, un equipo muy grande. Necesitamos un productor, ¿no? O una institución que genere recursos para que podamos montar la obra. Necesitamos un director que tenga la visión como cómo se va a poner en escena la obra. Obviamente necesitamos un dramaturgo, ¿no? Un dramaturgo es el escritor de la obra, que mucha gente lo odia, pero es el texto, ¿no? Lo que dicen los actores, ¿no? Necesitamos una persona de iluminación, necesitamos a toda la gente de Tramoya, necesitamos a la gente de audio, la gente de vestuario, la gente de utilería, necesitamos a los administrativos. O sea, yo diría que es un... El teatro es asociación y el teatro es trabajo en equipo. Y la parte más visible de este proceso son los actores, ¿sí, no? La gente paga su boleto para ver a los actores, pero hay mucha gente que cobija el trabajo de los actores. El tramoyista es prácticamente... O sea, no voy a exagerar, pero te lo voy a decir de una manera, es la persona que sabe más de este negocio que nosotros. Así, porque realmente son los habitantes de los teatros, ¿no? O sea, nosotros vamos y venimos, en este teatro de repente estamos nosotros, luego hay otras personas, ¿no? Pero los tramoyistas están encargados de básicamente todo lo que nosotros vemos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las escaleras que tenemos aquí, el montaje de las estrellas que están por acá, las luces, ¿no? Cómo colocamos el piso que tenemos acá. O sea, digamos que es como el trabajo sucio, ¿no? Y la verdad es que estaríamos completamente perdidos, ¿no? Sin ese trabajo que hacen los tramoyistas. Los iluminadores son los que le dan la atmósfera a la obra, ¿no? Hay cosas que son como intangibles, que no se pueden platicar solamente con la palabra. El teatro es palabra, claro que sí, pero también son imágenes. Y gran parte de las imágenes y del efecto que nos provoca a un nivel inconsciente, la manera como nos afecta en los sentidos, tiene que ver con lo que los iluminadores nos pueden proponer, ¿no? A partir de una iluminación inteligente y de una iluminación bien llevada, podemos generar ambientes que van desde climas, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no tuviéramos un iluminador que nos dotara de ese soporte inconsciente y al mismo tiempo visualmente conectarnos con nuestros sentidos, ¿no? Entonces, el iluminador es una especie de director más dentro de la obra. Lo que tiene que ver con lo sonoro tiene que ver no solamente con el técnico de audio, tiene que ver también con la escenofonía, ¿no? Y tiene que ver también con el encargado de la música. Resulta que la música tiene una gran ventaja sobre el teatro, al menos desde mi punto de vista, no sé si ustedes lo han visto. Cuando ustedes van a un concierto de música, ¿no? En el momento en que entra el primer guitarrazo, la gente ya está prendida, ¿no? La gente dice, ¡guau! Ya está bailando. Y tú cuando empiezas con la obra, el público tarda un poco como entrar en la dinámica de que el actor está hablando, ¿no? Entonces, la música dentro de la obra nos ayuda a acentuar, a dar dramatismo, ¿no? A escenas donde obviamente no está sucediendo nada o aparentemente no está pasando nada. Entonces, la música nos ayuda a complementar un poco el discurso, ¿no? De lo que estamos diciendo con el diálogo. A veces es excesivo, ¿no? Y hay gente como yo que nos encanta la música y quisiéramos que hubiera música durante todo el tiempo, ¿no? Pero hay gente que lo sabe usar mucho mejor que yo y entonces es muy adecuada para dramatizar o para acentuar estados de ánimo que la palabra no lo puede hacer por sí sola. Y por último, ¿por qué no invitas a nuestro público a ver tu obra de teatro? Claro que sí. Hola a toda la gente que nos está viendo. La obra de la que estamos hablando se llama Asimov, que como todos ustedes saben Asimov fue un autor de ciencia ficción clásico y la obra que estamos montando tiene que ver con las tres leyes de la robótica. Entonces, si a ustedes les gusta el buen teatro para niños, pero que además tenga que ver con la ciencia ficción, con el cómic, con la animación japonesa, que tenga que ver un poco con aspectos filosóficos que normalmente no se tocan para los niños, los invito a que vengan a vernos Asimov. Vamos a estar a partir del 6 de abril a la 1 de la tarde en el foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. Miran, muchísimas gracias. Gracias. Como vimos, para montar una obra de teatro se debe de cubrir hasta el mínimo detalle. El vestuario, el maquillaje, la utilería, que aunque pareciera que no son cosas importantes, es parte primordial para darle un ambiente. Y no los vemos, pero tanto los iluminadores como los técnicos de audio y los tramoyistas tienen un papel importante en el desarrollo de cualquier obra de teatro. Y hoy descubrimos el proceso que conlleva una creación teatral. Y además, ya saben de dónde viene la expresión tras bambalinas. Les recuerdo que nos pueden seguir en arroba con oculta con el hashtag Factor Joven. Yo soy Toni. Y yo soy Fernando. Y esto fue... Factor Joven. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes